Lo que nosotros siempre exigimos es que sean conscientes las personas que vayan a conducir el movimiento de un vehículo, vehículo ya sea desde una motocicleta o un vehículo chico, un auto, una camioneta, más allá de los accidentes que ha habido en ruta, también esto va para la gente que circula acá dentro del pueblo. Gracias a Dios con la gente de la comisaría local se han secuestrado varias motos, faltan medios de seguridad, que nos llevan casco y gracias, yo no sé si gracias a eso o qué, pero ya la sirena de bomberos no suena casi todos los días por un accidente de una moto, contra un auto, cosas así. Bueno, la reflexión que dejamos, como siempre, como jefe de la policía camionera de Maquena, es concientizarse, concientizarse en el momento de conducir o de subirse a algún vehículo. Si bien, como decía, accidentes siguen ocurriendo, pero bueno, se puede llegar a notar que más allá de todas las críticas y luchas y peleas que hay entre el que transita y el que cuida, ha mermado bastante, digamos, en sí, en la provincia los accidentes. Sí, así es, gracias a Dios. Hemos tenido ya entre un 60 y un 70% en años anteriores de accidentología vial, mucho menos, gracias a los controles exhaustivos que se está haciendo de alcoholemia, más de todo, en toda la provincia, gracias a la alcoholemia cero, ya accidentes de tránsito sobre la ruta son muy escasos. Si son muchas veces algún accidente de tránsito, por alguna fatiga, cansancio, pero no por una alcoholemia o algo por el estilo. Lo importante siempre es la conciencia de prevenir y también tomar conciencia cuando se sube a un vehículo, ¿no? Exactamente, la prevención por parte de la policía de la provincia siempre está, tanto la policía local como la policía caminera, y también concientizar a la gente, ¿no es cierto?, de cómo debe circular y cómo tiene que circular en las rutas y dentro de una localidad también.